En este mes patrio del dos mil veintiuno, declarado como el año de la consumación de la independencia y la grandeza de México, con motivo de conmemorar la fundación, conquista, independencia, consumación y refundación de nuestro país, te recomendamos leer La Nueva Historia Mínima de México. Es una edición completamente renovada de un clásico que nunca ha faltado en las librerías mexicanas desde 1973 y que se ha convertido en un referente sobre una parte importante de la historia de nuestro país. Esta obra narra desde los acontecimientos del Imperio Antiguo hasta los últimos sucesos del siglo XXI. Sin duda, un libro imprescindible para lectores de todas las edades, conocedores o no de la historia, ya que es sencillo, preciso y riguroso. Este capítulo comprende el periodo que abarca de 1808 a 1876, es decir, el trayecto desde la independencia y la fundación de un Estado Nacional hasta su consolidación como república. Se trata de un periodo de transición en el que el liberalismo y el sentimiento nacional se van desarrollando. La compleja historia de la corona española en el año 1808 fue parte fundamental para crear revueltas en la sociedad novohispana y hacer surgir un pensamiento de independencia tanto en criollos como mestizos. Este capítulo nos explica detalladamente cómo se fue gestando el movimiento en las tertulias literarias que se llevaban a cabo en la casa de los corregidores Miguel y José Fortís, junto con Ignacio Allende, Juan Aldama y el cura Don Miguel Hidalgo, quien encabezaba este grupo y el inicio de un gran levantamiento. La historia de esta gran lucha inicia un domingo 16 de septiembre de 1810 al ser descubiertos. El cura Miguel Hidalgo tocó las campanas de su iglesia para reunir a los feligreses y convocarlos a combatir contra las injusticias del gobierno virreinal. Fue así como peones, campesinos y artesanos con sus mujeres y niños aprestaron ondas, palos, instrumentos de labranza y una que otra arma para seguir al cura Don Miguel Hidalgo e iniciar la lucha por independizar al pueblo de México. El capítulo de la independencia, la consolidación de la república, narra con detalles cada uno de los acontecimientos presentados en esta lucha por la independencia y cómo logró consumarse el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Sin duda alguna, el libro de la nueva historia mínima de México nos proporciona conocimientos básicos y amenos sobre nuestra historia. La importancia de conocer cada uno de estos pasajes históricos que nos trasladan al pasado radica esencialmente en entender nuestro presente para construir nuestro futuro.